ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos dos horas de contenido para que te lleves un tip consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Número Z Muy buenas tardes, acá estaba mirando mi dispositivo B-Connected, ya que estamos acá y desagradezco a los amigos de B-Connected, estaba viendo si está la señal perfecta que tenemos nuestra internet independiente, pocket, para llevar a todos lados pero aparte para hacer vivo, por ejemplo, esta transmisión radial, me confundo con los LinkedIn Live de los jueves pero bueno, la verdad que muchísimas gracias a B-Connected que nos provee de esta internet es una solución magnífica, por supuesto a Valenti, a Pirelli, a Instituto Pima Banco Ciudad y a todos los que nos acompañan día a día en lo que hacemos, tanto en la radio, en los LinkedIn Live o en el podcast o todo lo que nos vamos encarando en el mundo digital y sobre todo no se olviden de entrar en satellitenews.com que es el diario que lanzamos este año, es un diario digital tradicional pero también tenemos la posibilidad de agregar contenidos de empresarios, de pymes, de emprendedores de todo lo que ustedes tengan que difundir y divulgar, con todo gusto nosotros lo hacemos y como siempre digo, tienen un espacio porque nuestro propósito es ser la caja de herramientas de las pymes y los emprendedores en todo lo que sea management empresarial pyme ahí estamos y le damos el espacio a los empresarios así que gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos ahora les pido la plaquita del canal de podcast, de Spotify, de Ideas Generadoras porque este jueves no tenemos LinkedIn Live porque es feriado así que bueno, Ideas Generadoras, canal de podcast de Juan Sosa Fernández que soy yo casualmente, entonces o ponen Juan Sosa Fernández o Ideas Generadoras y ahí tienen contenidos y ya saben que cuando nos ubican por redes, el que tiene mi WhatsApp, mail, lo que sea nos piden temas y siempre que tenga que ver con management empresarial pyme lo hacemos, porque antes me preguntaban por la pandemia y ahora me dicen ¿qué opinas de la guerra? y la verdad que no opinamos ni de política ni de pandemia no somos sanitaristas, no somos management empresarial herramientas, cosas que ayuden al empresario a tener ideas frescas a tomar decisiones, ojalá, y que siempre algo les quede y con ese ritmo así vertiginoso que arranqué y estoy bien con mucho power en el día de hoy yo lo que les pido por favor, agradezco a los marvasos a Tincho de Estefano en la producción Gerardo, que está en operación, o sea, si les pido a Gerardo que por favor me ponga la placa para presentar a nuestro invitado De la mano de los mejores experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país Le doy la bienvenida y un gran, gran buenas tardes a Nicolás Verderosa, CEO de Kefi Gallery ¿Cómo te va Nicolás? ¿Qué tal Juan? Un gusto estar acá Gracias por la invitación No, por favor, gracias Como ya hace, no sé, cuatro años no soy nada creativo y siempre digo lo mismo, gracias por donar parte de tu tarde, porque la verdad que estás donando ya a última hora del día, estás donando parte de tu tarde para darnos herramientas pero en realidad siempre digo ¿Qué frase diferente puedo decir? Y ya son cuatro años, siento no sé cuántos programas y no sé, siento no sé cuántos entrevistados Entonces dije, bueno, mala suerte Diré lo mismo cada programa pero lo importante es ser agradecido ¿Para qué variar lo que ya está bien? ¿No? ¿Para qué cambiar? Equipo ganador no se toca Ahí está, ahí está Somos el equipo ganador Pero bueno, muchísimas gracias y lo interesante es que ya hemos tenido invitados de criptos o de billeteras o gente que habla de criptos o hasta abogados que toman el tema del mundo de las criptos pero creo que de NFT no habíamos tenido los toques no fungibles y Kefi Gallery es una galería de arte virtual global en la que artistas de diferentes disciplinas pueden unirse y compartir, ofrecer su trabajo pero también es crear, vender y coleccionar que eso está bueno que ahora vos nos vas a explicar bien lo que es el NFT, que es la galería todo, pero a modo de intro me gusta que lo tengamos claro porque bueno, las pymes sobre todo que muchas veces no estamos al tanto del mundo cripto hemos tenido hasta plataformas para que podamos incluir en nuestros negocios cómo cobrar a través de criptomonedas para tener más posibilidades y probabilidades de vender entonces, que es lo que nos interesa a todos pero bueno, el tema del NFT no ha sido tocado así que hoy debutamos con el NFT y de tu mano contanos un poquito cómo nace todo esto cómo fue la inquietud y cómo lo llevas adelante Bueno, antes que nada y ya que lo mencionaste yo también soy abogado arranqué en el mundo cripto por una especie de interés personal en su momento de inversiones y demás y luego empecé directamente a trabajar en el mundo cripto desarrollando negocios lo que... a ver cómo nace el tema o la idea de que este galerico en relación a este mercado de arte digital nace justamente con la pandemia algo que mencionaste hace poquito en el cual hubo un boom de estas plataformas donde artistas se vieron impedidos de poder comercializar su arte en galerías tradicionales porque no había digamos espacios físicos abiertos o habilitados y entonces empezaron a haber muchísimas plataformas vinculadas a esto aprovechando la tecnología de los NFT que es amplísima no es solamente para el arte digital el arte digital es uno de los usos quizás hoy el más difundido pero sin duda que no es el único y no es el más interesante y esto lo digo por ahí en contra de mis propios intereses como empresario del arte digital quizás no sea el más interesante a futuro quizás vaya a haber muchísimos usos y de hecho lo hay hoy en día en otras ramas como es la venta de inmuebles si se quiere u otras 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 formas de utilizar esta tecnología que lo que hace es otorgar un certificado de validez de autenticidad de originalidad y trazabilidad de un bien no importa cuál sea en el caso nuestro es de piezas de arte digital pero por eso lo menciono que la utilidad que tiene la tecnología es muchísimo mayor claro vos podés poner arte digital también es muy amplio o sea puede ser alguien que hace un diseño o alguien que saca una foto y la retoca o alguien que quiere poner una foto de su cara y convertirla en el NFT problema o de una nota vieja que la fotografiaste y la hiciste un PDF no sé lo convertiste en lo que soporte el NFT y el tema es que alguien te lo compre obviamente pero vos lo convertiste en eso exacto de hecho en nuestra plataforma hoy permitimos cualquier tipo de arte gráfico arte digamos videoclips música poesía cualquier tipo de manifestación artística que pueda ser transformada en un archivo que es la mayoría puede tener lugar y tiene lugar en nuestra galería de arte y que ofrecemos a diferencia de otras grandes plataformas que existen hoy en día son comisiones o costos de acceso muchísimo más accesibles y competitivos que las grandes plataformas que hoy pueden digamos que hoy tienen mucha popularidad restrictivas sobre todo para el mercado latinoamericano porque estamos hablando que un artista promedio en una plataforma de estas que menciono para entrar tiene un costo de alrededor de 100 120 dólares cuando en la nuestra puede entrar por tan solo 2 o 3 dólares entonces hay mucha diferencia y digamos cumple la misma función que es la de difundir su obra para que un coleccionista la compre y hacerse conocido digamos como artista claro cuando vos me decís 2 o 3 dólares esto sería para darse de alta o por cada obra que quiera publicar como es no la mecánica a ver menciono en dólares porque es más fácil de entender en realidad estamos hablando de criptomonedas simplemente que lo traduzco a monedas diarias como se dice como para poder entenderlo bien no tiene ningún tipo de costo de registro en la plataforma uno de hecho con una billetera de forma descentralizada conecta la billetera y automáticamente se crea su propio perfil el costo que tiene es por cada creación del NFT que es esa asociación del archivo suyo a un código un patch eso todas las plataformas lo cobran pero más que nada porque lo cobra también la red en la que se trabaja digamos uno cualquier plataforma de este estilo trabaja en distintas redes distintas blockchains se llaman y esas blockchains tienen un costo un costo de uso una comisión de uso esas comisiones varían dependiendo de la red y hay algunas redes que son populares pero son muy caras y esto por eso es que nosotros desarrollamos este producto en dos blockchains que son muchísimo más accesibles y de casi igual conocimiento sobre todo una de ellas que la blockchain más popular hoy en día que es Ethereum y por eso es que hoy en día tenemos una mayoría gran mayoría te diría que el 85% de nuestros usuarios son de Latinoamérica y sobre todo los artistas tenemos muchos coleccionistas que son de otras partes de afuera sobre todo el sudeste asiático tenemos varios coleccionistas y usuarios de ese lado pero se da esto que el artista es latinoamericano y el comprador muchas veces es de otros lados lo cual está bastante bueno sobre todo para los artistas para darse a conocer a mercados que por ahí de otra manera no lo harían cuando vos me decís para que se hagan más conocidos también hacen campañas eso lo hacen ustedes lo hacen el artista o sea como hacemos para que lleguen a mi obra vamos a hacer el caso práctico para que todos lo intentamos y darle la herramienta a la gente y aparte para que acceda a ustedes a mi me gusta sacar fotos entonces saco una foto de un paisaje que a mi me encantó un atardecer hermoso listo ese atardecer considero que lo quiero transformar en un NFT lo subo a la plataforma de ustedes por usar la red por ejemplo Ethereum que es conocida el blockchain pago ese fee por única vez sería por ese por subir esa pieza y convertirla en NFT a través de Ethereum y ya está ahí ¿cómo hago para que se haga conocida y que alguien llegue a mi cuenta o a ver esa foto o a ver esa obra de arte o lo que sea bien por empezar justamente Ethereum es una de las redes que hoy no tenemos sino que vamos a tener pero hoy tenemos Binance Smart Chain hoy tenemos Binance y tenemos Cardia Chain son dos blockchain mucho más económicas que Ethereum vamos a incorporar nuevas blockchain y Ethereum también pero va a tener un costo más elevado y queríamos arrancar por estas que son más accesibles pero como decís vos sí la forma que tenemos nosotros es justamente difundir a los artistas a través de nuestras redes de nuestros de nuestros canales de hecho también organizamos eventos presenciales físicos donde vamos a mostrar ciertas obras hoy por ejemplo estamos organizando uno junto a una empresa va a un espacio mejor dicho un espacio cultural un centro cultural espacio Bitcoin que queda en Buenos Aires y otros organizadores estamos organizando un concurso para digamos que los artistas creen obras con una cierta temática que es medio ambiente y vamos a estar difundiéndolas y exhibiéndolas mejor dicho en ese espacio entonces le estamos dando mucha importancia a la difusión a los artistas y le damos espacio para que se manifiesten comenten sus obras y demás y nuestra plataforma tiene la particularidad de funcionar medio como una red social en la cual los artistas los perfiles de cada uno tienen la posibilidad de ser seguidos tener seguidores seguir gente ponerse me gusta en las obras y demás y eso va creando también una retroalimentación dentro de la comunidad misma que hace que otros artistas conozcan a artistas y coleccionistas conozcan a otros coleccionistas y a su vez a artistas te da una sinergia muy interesante y hasta ahora en este corto tiempo de vida que hemos tenido porque Kefi Galler vivió la luz recién a fines de noviembre estamos viendo realmente una una gran afluencia de público y de compras y ventas también que bueno y como como el el pricing lo define cada artista o ustedes lo aconsejan o lo ayudan de acuerdo al cómo cómo es ese sistema que está buenísimo porque hay mucha mucho pyme mucho empresario mucho emprendedor que nos sigue y que también les gusta la fotografía les gusta pintar les gusta hacer un montón de cosas que digo bueno seguramente podrán convertirlos en NFT y una vez que lo venden le venden el derecho o sea que podés vender varias veces el mismo porque sea digital una vez que vos vendés ese derecho pasa a ser propiedad de esa persona que compró el NFT o sea esa obra es única e irreplazable para el comprador no lo podés ya no es más tuyo exactamente exactamente igual uno tiene la posibilidad de hacer copias del mismo NFT dentro de la tecnología permite eso permite hacer una única copia o si uno quiere tres copias de lo mismo obviamente que el valor va a ser menor cuando hay más copias que si es una pieza única y es muy interesante las aristas de cómo se evalúa una pieza de arte porque la verdad que no hay una única respuesta tiene que ver mucho la comunidad del artista tiene que ver mucho si el artista ya es conocido o ya tiene otras obras en otras plataformas o si viene del palo del arte físico o tradicional tiene que ver también con a veces suerte a veces simplemente un artista dice voy a ponerle tal valor y hay alguien que la compra también la cantidad de obras que ese artista crea y demás la verdad que hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta sin ir más lejos a ver para darte un ejemplo nosotros hemos vendido obras bueno nosotros digo artistas han vendido obras en nuestra plataforma desde un dólar y eran tipo 100 copias de esa misma obra se han vendido todas y han vendido se han vendido obras a 2000 dólares por ejemplo de hecho ha pasado y esto es un caso muy reciente de una artista australiana que creó una serie una colección de piezas similares con distintos cambios sutiles o de colores o lo que fuere y arrancó su trayectoria su camino en los NFT con nosotros empezó a crear esta serie esta colección las primeras las vendió creo que a unos 100 dólares cada uno y gente la fue comprando y revendiendo en el mercado secundario arriba de los 1000 dólares y hoy esa artista se evalúa arriba de los 1000 dólares y cada obra nueva que ella crea la crea en ese valor porque ya sabe que más o menos es el valor en el que se está vendiendo en el mercado secundario así que hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta y hay mucha prueba y error a veces uno pone un precio muy bajo y se da cuenta a veces lo pone muy alto y no tiene ventas lo bueno es que uno puede corregir a medida que pasa el tiempo y cambiar el valor de la pieza o lo que fuere claro claro aparte si por ejemplo si vende a un dólar tiene que hacer varias copias porque si inscribirlo le sale 3 o algo así si no ya estaría vendiendo abajo del costo claro si tal cual y las copias se pagan aparte también o una vez que lo das de alta las copias son por esos 3 dólares tenés todas las copias que quieras vos por 3 dólares podés hacer una o 10.000 copias del mismo NFT si querés en ese caso como decís vos Juan hay gente que ha hecho 100 copias y ha gastado 3 dólares y ha vendido a un dólar o sea lo vende por debajo del costo a valor unitario pero en realidad el costo que tuvo total es de 3 dólares y ganó 97 por ahí a ver cada artista tiene su estrategia muy bueno no sabes que está buenísimo porque está siendo muy pero muy claro cuando son temas que no todo el mundo domina y parecen complejos pero la verdad que dentro de lo que es la plataforma y la explicación tuya ya se va va quedando bien claro para la gente porque está buenísimo que muchos se animen porque no sé si es en la plataforma de ustedes pero yo sé que ahí hasta puede ser video alguna persona que se han vendido una canción o sea se pueden cantar un cover de alguien y como lo canta lindo lo convierte en fte al video y venden ese video para que alguien lo regale a otra persona o bueno y así un montón de 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 cosas un diseño la verdad que tal cual en nuestra plataforma se han subido videos imágenes animaciones y de hecho como vos dijiste hay gente que las compra para regalar como colección como un artículo coleccionable por ahí mucha gente reticente a pensar por qué alguien compraría algo que es digital que es que uno puede descargarse pero lo que en realidad uno no está comprándose solamente la imagen que uno bien podría descargarla y ponerla de fondo de pantalla en su computador o en su celular se está comprando la titularidad de esa imagen que es lo que vale digamos está comprando la posibilidad de decir esta pieza ahora es mía y es mía porque así dice en la blockchain que lo es porque uno ve todo el caminito que hizo desde la creación hasta quién es el último dueño y vas a ver que el último dueño es soy yo por ejemplo por decirlo así entonces y lo que tiene también interesante es que uno puede en nuestra plataforma identificarse completamente es decir completar todos sus datos nombre apellido email redes sociales o lo que fuere o puede no hacerlo y mantenerse en un anonimato total en general los artistas eligen identificarse aunque sea con un seudónimo o lo que fuere para poder aprovechar la exposición y los coleccionistas por ahí no por ahí hay coleccionistas que no tienen ningún dato y simplemente uno ve que una dirección larguísima le compró a alguien una pieza y la tiene y la tiene para coleccionar o la tiene para poner a revender especulando con una ganancia que barro y está buenísimo la verdad que es una forma para los artistas una nueva forma de vida y digo utilizando el mix entre la plataforma y las redes de cada artista pueden promocionarlo pueden hacer una campaña de Google invertir en Google AdWords por ejemplo y promocionarlo por zonas o por intereses y que vayan dirigirlo a la plataforma eso lo puede hacer individualmente cada uno y la plataforma como pregunta te lo hago ¿tiene la posibilidad de poder publicitar o promocionar en conjunto con artistas y la artista dice ¿qué pasa si yo invierto tanto con ustedes para promocionar en redes en Google en algo o cada uno tiene que pautar lo que desea individualmente cada uno en sus redes bueno creo que me diste una buena idea es que de eso de eso trabajamos más que como más que como pregunta lo tomo como sugerencia exacto bueno no quería ser maleducado hacemos publicidad por cuenta de publicidad en general se centra en o la plataforma en sí o algún evento en particular como el concurso que te mencioné hoy temprano sin embargo es buena la idea de hacer promociones en conjunto de artistas en particular hay un tema con el con la con la con la publicidad tipo Google o Twitter o en las redes con lo que es cripto que es bastante complicado hay veces que sobre todo redes como Twitter tienden a bloquear publicidades que tienen que ver con el mundo arbitrariamente la verdad redes como Instagram o Facebook no son más permisivas y Google creo que no Google no hace ningún problema Google mientras le paguen no importa demasiado tal cual que en realidad a ver es lo que va porque en realidad cuál es el yo entiendo yo cuál es el fundamento de algunas redes para bloquear o restringir este tipo de publicidades es que lamentablemente en el mundo de las criptomonedas hay mucho proyecto de dudosa procedencia o de dudosa legitimidad entonces las plataformas no quieren entrar en una en un problema legal si se quiere al permitir que alguna que algún proyecto de esa índole pueda publicitar pero bueno ahí es donde uno tiene que empezar a demostrar con documentación con noticias o lo que fuere que uno sí es legítimo es donde te habilitan a publicitar esto lo comento para por si seguramente alguien escuche o vea y esté en el mundo cripto desarrollando su propio proyecto para que tenga eso en la cabeza claro para tenerlo en cuenta sabes que te voy a hacer una pregunta y la dejamos para después de la tanda que ahora viene una pequeña tanda o sea no me la respondas ahora pero te la dejo planteada como si alguien tiene que pagar paga con criptomonedas vas a tener que tener tu billetera virtual y para cobrar si es de la misma forma y cómo sacan el dinero que seguramente lo vas a saber contarle el caminito para que todos los que quieran invertir en esto y y apostar al NFT ya tengan comercialmente posicionado en su mente cómo va a trabajar con ustedes así que vamos a una pequeña tanda y volvemos con tu respuesta Nicolás muchísimas gracias Nicolás Verderronza CEO de Kefi Gallery vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fist vamos a cuidarte en un fist venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live ahí seguimos seguimos con todo con Nicolás Verde Rosa CEO de Kefi Gallery y habíamos dejado la pregunta pendiente así que ¿cómo es esto? ¿cómo entra y sale el dinero? José ¿cómo me vuelve con el dinero a través de la venta? Bueno voy a explicar cómo entrar con el dinero porque el camino de salida es igual pero a la inversa y uno muchas veces dice bueno ¿cómo tengo yo criptomonedas? que es la base de cualquier operación en el mundo web 3 como se llama hoy en día hay muchas formas de adquirir criptomonedas hay muchísimas criptomonedas por cierto creo que la más conocida hoy en día pero hay muchas criptomonedas hoy en día hay monedas que son estables atadas al valor del dólar es decir uno a uno y demás no quiero entrar en demasiado detalle de eso pero hoy uno puede comprar criptomonedas de distintas maneras la más sencilla es a través de plataformas de compra y venta de criptomonedas argentinas locales en las cuales uno puede fondear esa plataforma con una transferencia bancaria o con billetera digital o otros medios incluso y ahí mismo compra la criptomoneda que necesite para operar o para ahorrar o para lo que fuera luego obviamente va a tener que ver si esa criptomoneda o si esa plataforma tiene disponibilidad de la criptomoneda que uno necesita porque ahí es donde uno arranca y dice bueno está bien yo necesito comprar X criptomoneda por ejemplo para entrar en nuestra plataforma para usarla para usar la plataforma uno tiene que usarla con hay dos opciones o lo usa con BNB que es una moneda de Binance es una moneda muy conocida que la mayoría de los exchanges locales la tienen o con CAI que es una moneda un poco más desconocida pero estas monedas si bien uno puede digamos comprarla comprar cualquier moneda en estas casas de cambio después va a otra a otra plataforma y hace el intercambio ya cripto por cripto por ejemplo Binance hoy es una de las plataformas más reconocidas donde tienen la mayoría de las monedas su par ahí para cambiar cripto por cripto ahí en Binance uno puede comprar BNB o puede comprar USDT que es la moneda estable muy conocida y cambiarla en otro exchange por la moneda que fuera o sea sin dar marcas ni nada pero hay plataformas locales podés decir la CK no tengo problema de marcas si querés hablar bueno no hay plataformas locales por ejemplo Wembit o Lemon Cash Let's Beat son más más de digamos hay 10 alternativas locales que uno puede fondear con pesos y comprar criptomonedas ahí y después esa cripto que compra si no es la que quiere la puede cambiar en alguno de estos exchanges internacionales exchanges casas de cambio internacionales como por ejemplo Binance o Kucoin ahí no tienen por qué hacer ningún tipo de presentación de documentos ni nada las casas de cambio locales si lo piden porque obviamente tienen un tema de que reportan a la WIF a la FIP y toda la cuestión si están reguladas si uno quiere comprar cripto están reguladas exactamente después si uno quiere comprar criptomonedas en el mercado no regulado y cosa que siempre aclaro no es ilegal porque por ahí uno tiene la idea de la compraventa de dólares y esa sí es ilícita pero la compraventa de criptomonedas por lo menos por ahora no está regulada no es ilegal comprarle a una persona hay lugares en las distintas ciudades de Argentina en donde uno puede ir y comprar directamente va con sus pesos o lo que fuere y compra criptomonedas y se lo envían a su billetera eso también se puede hacer quizás la otra la forma más sencilla es la primera pero por ahí hay gente que prefiere el mercado no regulado por lo que fuere no voy a juzgar cada uno hace lo que quiere exacto y puede entrar por ese medio luego la forma de salir es exactamente la misma una vez que uno vende una obra vamos a suponer yo tengo mis criptomonedas en mi billetera ya las compré ya compré mis BNB ya compré mis CAI que es la moneda de Cardio Chain y creé mi obra la puse a la venta la puse a la venta gasté 0,09 BNB y la pongo a la venta por un BNB que son algo así como 300 y pico de dólares hoy tengo la suerte de venderla ok yo en esa billetera ya voy a tener un BNB ese BNB lo puedo mandar de vuelta a Binance o a la casa de cambio local y liquidarla por pesos que me lo transfieran o a la a la casa no del mercado no regulado que me la liquiden ahí y me den la moneda que yo quiera en mano digamos ese es el caminito básicamente para para entrar y para salir por ahí al principio resulta medio alienante o engorroso o lo que fuere pero les prometo que una vez que uno se acostumbra ya es como es como hacer transferencias bancarias por CBU porque básicamente eso es lo que es una billetera es una dirección y esa dirección es tuya y te pertenece y vos mandás fondos ahí y los recibís y tenés que tener cuidado de mandar a la billetera que sea porque si lo mandás a otro lugar es como mandar una transferencia equivocada básicamente es eso nosotros también igualmente siempre pensamos en facilitar el acceso al público aún más y estamos en tratativas de pronto o a mediano plazo por lo menos poder hacer que la gente pueda comprar NFTs con tarjeta de crédito que esto le va a facilitar por lo menos la entrada también vamos a ver si podemos facilitar la salida y hacer algún tipo de digamos tener algún servicio que lo facilite pero bueno estamos trabajando en ello muy bueno muy bueno al margen de lo nuevo que van a hacer de poder pautar con el artista juntos la promoción lo que hablamos anteriormente ahí después nos invitas un champagne vino cuando festejes con eso pero como ves cuáles son los próximos pasos antes de cerrar la nota cuáles son los próximos pasos de ustedes más allá de los de tarjeta de crédito cómo se ven están operando internacionalmente o localmente y cuáles son los próximos pasos de si bueno este año pretendemos o los próximos años no sé cómo viene el plan de crecimiento bien bueno tenemos es un plan bastante ambicioso el que tenemos es un plan que ya hemos hecho para los próximos tres años habrá que ver cuánto y cómo lo podemos llevar a cabo pero en lo más próximo lo más inmediato es obviamente seguir desarrollando el producto para que sea optimizándolo seguir sumando nuevos artistas y nuevos usuarios hoy tenemos alrededor de dos mil artistas y más de tres mil obras creadas este también vamos a aprovechar una tecnología que hemos desarrollado que es la muestra de obras de arte digital a través de la tecnología de realidad aumentada y esto lo vamos a estar utilizando para hacer muestras de arte física barra digital si quiere justamente a partir del 31 de marzo vamos a estar participando en esta muestra en espacio bitcoin que es una convocatoria que se llama naturaleza más vida y las obras y las obras que nosotros presentemos desde la galería nuestra van a tener toda la tecnología de realidad aumentada para los que no sepan que es realidad aumentada es la posibilidad de ver a través de un dispositivo por ejemplo un dispositivo móvil algo en el espacio físico que realmente no está es muy ciencia ficción parece pero es realidad uno apunta a su cámara y va a ver la obra de arte colgada de una pared esa es una de las cosas que estamos implementando ahora y incluso es un servicio también que estamos facilitando a los artistas para que lo puedan ellos hacer en el lugar del mundo en el que estén mostrar sus obras de arte creadas en nuestra galería a través de esta tecnología es un servicio muy bueno hemos hablado varias veces por ejemplo hay gente con los probadores de ropa hay no sé Nespresso lo hizo con las cafeteras que vos estás viendo cómo queda el color de la Nespresso en tu mesada en tu living en tu oficina entonces con realidad aumentada la colocás sobre el mueble entonces ves las dimensiones cómo quedaría con el mueble y al que quiera jugar con eso hay unas imágenes de Google por ejemplo un oso panda podés jugar con los chicos que aparecen en tu living y los hacés sentar a tu bichito al lado y le sacás una foto y es como que está al lado del oso panda que te está abrazando u otras u otras imágenes pero para amigarnos con la realidad aumentada ya puede estar jugando desde el dispositivo móvil y es entretenido y sobre todo para acercar a los niños también ya está bueno está bueno la verdad que que grande porque ustedes cualquier obra de arte de sus artistas la gente ya lo puede ver no solamente en el espacio sino cómo va a quedar en su casa en un living y todo aunque no sea real y aunque nunca lo vaya a tener en el living exacto y hasta la va a poder comprar directamente ahí desde el celular si la ve y le gustó y la quiere comprar la va a poder hacer muy bien muy bueno muy bueno y cuántas personas son en la empresa somos hoy en día somos 14 personas en la empresa somos 5 en el equipo principal más asesores y bueno community managers desarrolladores y demás esta es una empresa que nació siendo nacimos siendo 2 luego se sumaron 4 más perdón 3 más que fue el equipo principal y hoy ya somos 14 y ya es una una pyme digamos obviamente pero en el mundo de las criptomonedas es una pyme todas las pymes del mundo de criptomonedas deben necesariamente manejar presupuestos que por ahí una pyme tradicional no no entiende es porque los costos en el mundo cripto son realmente elevados entonces ha requerido de una buena ronda de inversiones y demás para poder llegar a donde estamos hoy en día y bueno obviamente poder seguir creciendo a futuro perfecto la verdad Nicolás le deseo el mayor de los éxitos que sigamos en contacto y espero tenerte pronto nuevamente a vos y a la gente de tu equipo contándonos con las imágenes de la feria que en el espacio cripto en el espacio bitcoin digo que van a hacer así que cuando quieras nos mandas info y la vamos promocionando también así que un placer gracias y un placer estar con ustedes un gran abrazo bueno la verdad que una una excelente nota y ya entramos en el mundo de nft así que vamos a pedir a tincho y stefano que consigamos otro también pronto como para seguir ampliando al margen de la realidad de arte así que me parece que está muy bueno el tema ya que siempre hablamos del mundo cripto de billeteras creo que tuvimos a los chicos de leemos acá también así que bueno vamos con todo y ahora para seguir con el dinamismo que nos caracteriza vamos con nuestra placa de pymes internacionales así presentamos a Marcelo Oresti y nuestro amigo de Paraguay la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país que grande la realidad pyme desde Paraguay Marcelo Oresti socio de Next Media y obviamente el tema es la actualidad del mundo de los negocios de Paraguay y hoy nos trae una sorpresa un invitado también internacional a Juan Pane que es director del Centro de Desarrollo Sostenible pero bueno Marcelo muy pero muy buenas tardes y pasan cosas pero bueno pasaron cosas ganó y lo más importante lo más importante te das cuenta por mi voz que pasó ayer por la tarde más importante que eso creo que no lo dije te lo dije antes antes que vos digas pasaron cosas ganó se notó el trabajo de la semana y el pizarrón de Bataglia en esa jugada preparada así que muy felices pero si ahora hablando en serio sabes que siempre hablamos del ecosistema emprendedor de Paraguay que es muy incipiente y hace un par de semanas compartimos con Bruno de Felipe que es el presidente de ASEPI una nota lindísima y siempre Bruno me hace llegar sus cariños para generadores porque pasó muy bien y está abierta la invitación a que compartas con los emprendedores paraguayos todo el bagaje de conocimiento que tenés pero hoy te traigo a otro socio de de ASEPI y te quiero hacer una breve introducción antes de presentarte a Juan Pane el Open Contracting Partnership es un derivado del Banco Mundial que se convirtió en una organización sin fines de lucro que trabaja en más de 50 países del mundo y que ayuda a generar reformas en el sector público para que puedan también las pymes y las mini pymes las mi pymes perdón ser parte de la innovación de las políticas públicas etcétera hace poco se abrió un programa de aceleración llamado LIF dentro del programa este del Open Contracting Partnership y ASEPI junto con el Centro de Desarrollo Sostenible y también con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay se presentó ¿sí? Paraguay entre más de 100 propuestas de 45 países es uno de los siete países seleccionados para la final y Juan Pán miembro de como director de CDS el Centro de Desarrollo Sostenible tiene muchísimo que ver con esto que va a permitir si se llega a concretar y se hace realidad que las mi pymes que las startups que las pymes puedan participar dentro de las licitaciones públicas lo cual sería para nosotros en Paraguay una disrupción del tamaño de la rueda cuadrada algo que hasta hoy soñamos y tal vez mañana sea una realidad así que Juan va a estar sin cámara porque estaba por la calle pero ya está ya está ya está con cámara Juan lo estamos viendo lo estamos viendo pasa que no lo hemos que ya está perdón que vos lo presentes y bueno ahí lo estoy viendo que está sin cámara y tu productor logra lo que yo no puedo así que felicitaciones Juan estás por ahí bienvenido si que tal que tal Marcelo que tal no sé como andamos un saludo Juan no volvió José no 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 Juan siempre me dicen José pero volvió José y Tincho me va a Tincho me va a reír de mí claro ustedes tienen un famoso dúo de cuando yo era pequeño Juan y Juan claro los Juanes pero bueno Juan Pane es el director del Centro de Desarrollo Sostenible CDS y la organización dedicada a la generación de soluciones tecnológicas de la información comunicación mediante investigación e innovación o sea esto así ya te presentamos formalmente y ahí bueno y no soy José soy Juan perdón perdón bueno no no es un chiste un chiste interno porque a mí me mucha gente me dice Juan José entonces después me cargan en privado y me ponen volvió José entonces ahora digo volvió José bueno sí como comentaba Marcelo nosotros estamos trabajando justamente en este proyecto que es un proyecto de aceleración de proyectos o sea un programa de aceleración de proyectos del cual fuimos seleccionados bueno uno de los siete seleccionados a nivel mundial y la idea justamente es en esta época post pandemia cómo podemos nosotros las MIPIMES tener una recuperación más fácil por decir así de alguna manera usando los recursos que sí hay que es el gasto público ¿verdad? sabemos que está fuerte el impacto de la economía en las MIPIMES bueno en realidad en todas las empresas y entonces lo que tenemos que hacer las empresas es siempre buscar fondos para poder subsistir ¿verdad? y la que siempre tiene dinero y nunca deja de gastar en realidad es el Estado ¿verdad? y ahora entonces la consulta o la pregunta que teníamos es ok nosotros como MIPIMES podemos crear las condiciones para que podamos participar en las compras públicas de manera equitativa y que no fallezcamos en el intento ¿verdad? porque se sabe que tener negocios con el Estado tiene primero su lógica diferente porque además de alguna manera uno tiene que conocer los procesos para postular y para poder quedarse primero como preseleccionado con unos criterios de selección que son bastante duros ya en las compras públicas y luego poder quedar seleccionado competitivamente contra otras ofertas que puedan ser empresas pequeñas o no ¿verdad? y otro tema que no es menor es cómo manejar todo el flujo financiero cuando uno está acostumbrado a vender al contado y recibir los pagos rápidos y cómo gestionar eso cuando uno le vende al gobierno porque el gobierno no te paga el contado nunca ¿verdad? Entonces parte de todo el proyecto que tenemos nosotros con el cual postulamos es tratar de entender estas condiciones cuáles son las condiciones reales del juego de la venta como mi pyme al gobierno cuáles son las reglas que hoy día existen y qué podemos cambiar dado todo el marco normativo actual para que se facilite la participación de las mipymes en las compras públicas para poder usar esos fondos como parte de un proceso de reactivación económica de las mipymes en nuestro caso acá en Paraguay ¿verdad? Disculpame Juan te quería agregar algo apoyando más a lo que estás diciendo porque me encanta el proyecto y somos pyme y trabajamos siempre con pymes y emprendedores que cuando el gasto público por ejemplo en la Argentina crece y crece y crece pero las pymes son las que pagamos impuestos pagamos impuestos para que ese dinero después vaya a otra hasta el marketing de los gobiernos pero nunca vuelve a la pyme la pyme le aumentan los impuestos al campo la retención yo digo en la Argentina pero hay que ver en Paraguay que ustedes son los especialistas pero ¿viste? yo digo está buenísimo el proyecto porque de una vez por todas que vuelva algo al que está poniendo siempre porque el empresario yo entiendo que hay gente que está desempleada gente que tiene que cobrar un plan social acá cobra mucha gente sin trabajar cada vez más gente pero digo bueno pero hay algo que no podemos estar todo el tiempo en las pymes los emprendedores en las mipymes invirtiendo poniendo impuestos y crecen los impuestos y pagando y llega un momento que agoda entonces qué lindo que haya alguien que haya pensado un proyecto para que parte de eso vuelva también bueno y como decía Marcelo nosotros desde ese también somos parte del equipo de toda Latinoamérica de apoyo a un proceso de transparencia en las compras públicas en la implementación de un estándar de datos que se llama Open Contracting Data Standard es más conozco bastante de la realidad de Argentina porque me tocó también trabajar con el gobierno de Argentina con la Dirección Nacional de Vialidad y otras entidades ahí en Argentina así como en el resto de Latinoamérica y una de las ventajas de ser un país pequeño es que es mucho más fácil hacer proyectos pilotos por decir de alguna manera y probar teorías que en un país grande como ser Argentina México Colombia donde las economías son de mucha mayor escala entonces si bien somos un país pequeño la idea justamente de la Open Contracting Partnership que es la que nos nos apoya en este proceso es probar varias de estas teorías si es que es posible identificar como nichos de categorías de compras públicas que podrían ser interesantes para las MIPIM por decir la parte audiovisual podría ser una la parte de catering podría ser otra la parte de vestimenta podría ser otra que podrían ser interesantes y en esas categorías ver cuáles son las condiciones de las MIPIM la realidad de las MIPIM y tratar de también que sea más fácil el proceso de entender los pliegues de bases y condiciones que es el documento que define las reglas del juego del proceso de contratación y postular también ¿verdad? y si eso puede funcionar bien la idea después es justamente tener las lecciones aprendidas aquí en Paraguay y escalar eso claramente adaptando a todas las realidades de cada uno de los países de la región por supuesto tiene que haber un marco porque por ejemplo acá te dicen necesitamos que tenga cinco balances presentados si no tiene cinco años o seis recorridos tal vez la MIPIM no tiene ni uno porque recién empezó pero tiene calidad lo que hace es transparente hace todo como corresponde bajo las normativas pero bueno le tienen que dar oportunidad alguna vez todos empezamos o sea necesitamos que ese espacio lo tenga el pequeño me imagino que usted trabaja en eso pero digo por eso me entusiasma mucho lo que están haciendo y felicitaciones perdón Marcelo que te interrumpí solo quería consultar porque los ejemplos que pusiste Juan Juan Pane no Juan José tienen que ver con productos catering hablaste de indumentaria etcétera esto también se extiende por ejemplo a consultorías que puedan requerir el estado para no caer siempre las grandes consultoras claro acá la primera consulta es existen nichos en las cuales las nimes podrían ser y en general las compras públicas se vienen en tres categorías que son bienes obras y servicios yo estaba dando ejemplos de bienes pero también los servicios pueden ser muy importantes comunicación es un servicio consultoría en general de muchas cosas son servicios pero inclusive las obras también porque todos los países tienen procesos de mejora o construcción de aulas en los colegios y en las escuelas que no hace falta para construir un aula o para pintar un colegio que contraten una constructora gigantesca que pueda tener capacidad para hacer 250 kilómetros de ruta podría contratar tranquilamente a un obrero local a un maestro de obra y todo su equipo local que está correctamente legal podría tranquilamente ganar ese proceso de licitación y también tener trabajo entonces sí aplica a todas las categorías del proceso de contratación pero cuanto más diverso sea el foco es más complicado entonces normalmente lo que se hace es se trata de probar primero la teoría con una dos tres cuatro categorías o cuatro cinco seis productos o servicios y luego eso se extiende a otras cosas el problema principal normalmente es que una mi pyme no tiene un equipo dedicado a buscar procesos de contrataciones a leer pliego y base de condiciones de 250 páginas de 300 páginas de entender términos legales que son complicados y para el cual tiene que contratar a un abogado entonces se habla de procesos documentos simplificados o estandarizados porque por ejemplo ferretería también es algo interesante un martillo es siempre un martillo y hay dos o tres tipos de martillo no hay demasiado tipo de martillo entonces cuando la especificación del martillo ya está conocido por todas las ferreterías que potencialmente pueden vender falta que venga una constructora gigantesca a vender ese martillo el ferretero ya sabe cómo vender ese martillo y la idea justamente es encontrar esos productos o servicios estandarizar las especificaciones ese es un camino que hace más fácil la participación de las milimes y también otra cosa que es muy importante hace que los precios históricos sean comparables vimos todos en la pandemia que el aumento exponencial de los costos en las mascarillas en los inyectables se dio no solo en Paraguay en toda Latinoamérica y el problema era que la definición del artículo no es lo mismo comprar una mascarilla una unidad de mascarilla que un paquete de mascarilla de 100 o una caja de 2000 mascarilla o un container de mascarilla y si la unidad de medida no está estandarizada yo no puedo comparar el precio históricamente y saber si el precio que me están ofertando es por una unidad por 100 unidades por 2000 unidades entonces todo eso también es parte del proceso de que es más fácil postular es más fácil de entender pero también es más fácil de comparar y buscar oportunidades y así lo hacemos más transparente por supuesto para que todos puedan participar porque si no siempre va a estar sesgado digamos siempre está dirigido y no para una grande no digo que no sea transparente pero si no lo dirigimos solamente a grandes y mi pyme nunca va a tener la oportunidad yo te agradezco mucho y te pido por favor a los dos les agradezco mucho pero si me dan un minutito para una tanda así después de la tanda seguimos charlando pero necesitamos meter la tanda esta corta pero necesaria así que muchísimas gracias vamos a la tanda seguimos con Marcelo Oresten socio de Next Media y Juan Pane director del Centro de Desarrollo Sostenible desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias 19 horas en la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires con el cielo completamente cubierto tenemos en estos momentos una temperatura de 21 grados y la humedad es el 69% el Banco Central prepara un incremento en las tasas de plazo fijo del mercado en su totalidad está expectante el directorio del Banco Central está pensando en subir las tasas de referencia se esperaba de hecho que el pasado viernes después de una reunión de directorio se dispusiera una nueva suba de tasas de plazo fijo pero finalmente el encuentro fue suspendido hasta el miércoles próximo a la espera de mayores definiciones por parte del gobierno de Alberto Fernández respecto del paquete de medidas que se implementa en el marco de la denominada guerra contra la inflación que el presidente anunció que comienza a pelear desde estos días el acuerdo con el Fondo Monetario fue aprobado finalmente en el Senado este jueves y ahora comienza la hora de la verdad dicen en el mercado es decir que llega el momento de empezar a poner en práctica las distintas medidas que se convinieron con los directivos del organismo internacional de crédito y una de ellas es la necesidad de implementar una nueva estrategia de política monetaria por eso el próximo miércoles puede haber una actualización de tasas para llevar los instrumentos de ahorro en pesos a niveles más atractivos en relación a la evolución de la inflación y novedades también con respecto al ámbito económico el ministro de Economía Martín Guzmán Vieja Francia para postergar el pago de la deuda con el Club de París que propuesta lleva y por qué podría avanzar es cierto que busca refinanciar un pasivo de 1515 millones de dólares a 7 años y 2 de gracia después del aplazamiento de la deuda acordado con el fondo luego de realizar esta propuesta se esperará la respuesta de los acreedores europeos nucleados en el Club de París en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 1179 24 en mi casa en mi casa somos como 40 millones de personas aunque vivimos todos juntos no venimos del mismo lugar en mi casa hay maestras médicas comerciantes bomberos y aunque somos diferentes en mi casa nos ayudamos nos entendemos y nos aceptamos mi casa es grande porque mi casa es mi país reconocernos llega el censo 2022 para saber cuántos somos cómo somos y cómo vivimos censo 2022 INDEC Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios y seguimos seguimos con todo y justamente estamos hablando fuera del aire de lo bueno que es el proyecto y ya que es una realidad y decía si le daban el marco normativo a tantas pymes y mi pymes y que esto sea una realidad bueno es el esfuerzo de Juan y su equipo y de la colaboración internacional más de colaboración de las redes que fueron tejiendo entre todos los que participan en esto ¿no Juan? Así mismo sí es súper importante primero que haya apertura para recibir la ayuda es imposible ayudar a quien no quiere ser ayudante entonces y en ese sentido creo que Paraguay tiene un buen equipo en la dirección nacional de contrataciones públicas y tiene ya el marco normativo con una política de sostenibilidad que permite justamente o que busca el incremento de las mi pymes como parte de las compras públicas y al final del día como te dije hace rato Juan la idea es que ese dinero se tiene que gastar y que haya un efecto derrame más masivo por decir así en las empresas en las pequeñas y medianas empresas a diferencia de que siempre vaya a la misma empresa grande y que no se distribuya tanto por lo menos eso y cuanto más efecto derrame existe con las mi pymes mayor cantidad de trabajo se crea entonces eso mueve también mejor la economía esa es la idea al final del día Juan y en qué etapa en qué etapa estamos algo hablamos fuera del aire pero en qué etapa estamos del proyecto ahora bueno ahora mismo justamente en los paraguayas podemos ver esto en acción y empezar a intentar ahora mismo estamos haciendo tres cosas una es estamos con una consultora analizando justamente un listado de más de 500 procesos de contrataciones que fueron adjudicados a mi pymes para sacar cuáles son las características de estos procesos de contratación y cuáles son los criterios base que sí son utilizables para las mi pymes para ganar eso que decía Juan que te piden seis años de facturación cuando en realidad con dos años ya puedes ganar tranquilamente y demostrar una experiencia ese tipo de cosas verdad la otra acción es hicimos una entrevista a más de 500 empresas también para saber cuáles son sus problemas durante el proceso de contratación para entender y sacar los problemas comunes y tratar de simplificar o resolver esos problemas entonces básicamente lo que buscamos es bajar el nivel de estrés por decir de alguna manera para postular otra cosa que estamos haciendo eso lo estamos haciendo nosotros el centro de desarrollo sostenible que nos dedicamos mucho a temas de inteligencia artificial es estamos cruzando los datos de todos los procesos de contratación relacionados a mi pymes y tratando de entrenar un modelo automatizado que básicamente taguee o seleccione un proceso de contratación en base a todo el histórico de adjudicaciones y postulaciones de mi pymes este llamado que se está abriendo ahora es un llamado que puede ser potencialmente interesante para una mi pymes en esta categoría en esta modalidad en este monto y con estos requisitos entonces eso también estamos haciendo y el último la última acción que estamos haciendo es armando un programa de mentoreo para las mi pymes en donde les vamos a enseñar qué es un proceso de contratación cómo leer un pliego de bases y condiciones y cómo armar una postulación exitosa entonces eso lo está haciendo ya desde ACEPI y ACEPI se va a encargar de ese proceso y va a traer mentores que van a ayudar a los potenciales proveedores del estado a postular mejor porque no tenemos que solamente bajar el nivel de dificultad para postular sino que también tenemos que crear las capacidades reales en aquellos que quieren venderle al estado que es como es todo un nuevo una nueva área de negocios que tiene su lógica propia y hay que hay que entender y hay que aprender a usarlo ¿sabes qué? Justamente cuando hablábamos del otro del anterior gobierno de la Secretaría de Pymes y Emprendedores de la Nación nosotros con mi empresa y mis socios me hacen mentorías en Endeavor en Next Step Labs en Guaira Instituto Pymes Banco Ciudad o sea todas las instituciones de pymes de emprendedores aceleradoras de proyectos estamos también en ese mundo entonces entendemos algunas prioridades algunos problemas algunas necesidades pero habían lanzado acá en Argentina un programa que se llamaban Experto Pymes entonces llamaban a determinados empresarios a invitarlos a que sean mentores o consultores asesores o brinden un servicio que el estado los iba cuando el empresario se anotaba en ese registro decía por ejemplo Marcelo un experto en marketing y comunicación entonces iba yo soy Juan Sosa Fernández necesito mi empresa tal necesito un profesional de marketing y todo me dan datos de 4 o 5 me meto en ese sistema lo elijo a Marcelo bueno entonces Marcelo iba a asesorar a mi compañía él lo analizaban primero se tenía que inscribir en ese programa todo que lo invitaban ahora después el estado no le pagaba nada a Marcelo Marcelo trabajó 6 meses no le pagaban nada el empresario le reclamaba más cosas a Marcelo se terminaba enojando hablando mal de Marcelo Marcelo decía esperá ya mandé gente mía fui yo te hicimos 6 meses de trabajo te presentamos todo esto bueno pero a mí el estado me dijo una cosa bueno al final quedaba mal Marcelo era el malo de la película siempre era el más entre comillas débil que era Marcelo el empresario para el estado no quería quedar mal con la empresa con la pyme entonces le echaba la culpa a Marcelo y todo un círculo vicioso que no va pero a qué voy con esto no hay que olvidarse que seguro ustedes lo tienen en cuenta o capaz que si no no lo teníamos en cuenta porque nosotros vamos exclusivamente al nicho de venderle al estado que muchos por querer venderle al estado se olvidaban de seguir desarrollando su negocio hacia el particular hacia el B2B al B2C a lo que trabajaban entonces estaban todo el tiempo a ver cuántas licitaciones no o cuántos pedidos del estado o si no iban a un empresario y le decían metete ahí en el costo pyme que me pidan a mí pedime a mí y yo así lo hacemos más fácil lo sacamos más rápido entonces se olvidaban de vender y descuidaban la parte de la venta porque como bien decís vos no tenemos las pymes un equipo gigante uno para licitaciones del estado el otro para privados el otro para B2B el otro para B2C no entonces siempre entonces hay que tener o sea lo único que que dejo como una reflexión por la experiencia que he vivido con muchas pymes y asesores y micropymes es que no se olviden de seguir trabajando y de seguir desarrollando la clientela justamente en la parte privada porque la pública está buenísima pero después la licitación la gana uno solo entonces hay que tener cuidado sí claro claramente nunca se tiene que poner los huevos en una misma canasta todos los huevos en una misma canasta lo importante es justamente poder bueno diversificar el mercado como te había dicho y buscar nuevas oportunidades de negocio que nos va a permitir como empresa seguir creciendo por decir así y bueno vender y cobrar más que nada porque es cierto que cobrarle al estado es bastante complicado y si estamos teniendo eso en cuenta justamente con toda la parte de mejorar los procesos de transparencia de los pagos verdad porque el pago en sí es un proceso desde el momento que yo entrego lo que tengo que entregar entrego mi factura hasta que recibo ese dinero puede pasar mucho tiempo nosotros tenemos análisis en donde en promedio el ministerio de salud te paga con 120 días de retraso desde el momento que facturaste y eso también es súper en promedio ni siquiera más o menos en promedio eso varía de institución en institución y eso es parte de lo que les vamos a enseñar a las MIPIM de bueno no es lo mismo facturar que cobrar entonces y uno tiene que tener en cuenta esos retrasos en los pagos en los montos y en los costos que presenta cuando hace su oferta económica perfecto la verdad Juan un lujo más que claro ya vamos a organizar una visita al Paraguay después te voy a contar Marcelo así novedades de cosas que vamos a ir organizando para afuera así que espero que así nos vemos presencial y estamos allá juntos primero hagamos algo digital y después presencial y la red de Marce también te agradezco muchísimo la calidad de invitado que nos estás trayendo y como enaltecemos el programa y bueno gracias como siempre por estar y bueno Juan un lujo tenerte también acá espero pronto cuando quieras las puertas abiertas también el programa gracias tocayo Juan y bueno nos hablamos y nos oímos dentro de un poco de un segundo perfecto y bueno Marcel muchísimas gracias por supuesto gracias Juan como siempre por la oportunidad y saludos a la audiencia gracias también la verdad que un lujo que nos dimos con los amigos y hermanos de Paraguay y que nos fueron la verdad que contando todos estos avances que están teniendo y para el mundo PyME emprendedor y para la MIPYME así que la verdad estamos muy pero muy felices espero que todos los disfruten cualquier cosa nos preguntan y después le hacemos llegar a Marcelo y por su intermedio Juan todas las dudas que tengan ahora les pido la plaquita de consejo de expertos así vamos con nuestros expertos del día Consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria y después de la nota hermosa que hemos tenido presento a Ricardo Chicolino del estudio Chicolino y asociado con un tema que es ajuste por inflación impositivo en el impuesto a las ganancias me da miedo que sea una mala noticia porque veníamos con un promedio brillante de buenas noticias y Diego Nunes que tenía un miedo terrible ni aparecía pero ahora apareció la semana pasada y vos Ricardo no sé vamos a empezar hoy que están los dos y aprovecho está desprolijo esto porque después viene Diego Nunes pero aprovecho a saludarlo a Diego Nunes también y para que se saluden ustedes dos porque son los encargados de la buena noticia Diego Nunes abogado del estudio Nunes y asociado con el tema AFIP para embargar billeteras virtuales o sea ya la palabra no me gusta pero bueno los saludo a los dos y saludense ustedes hola Juan hola Juan como estás hola Diego como estás hola Ricardo como andás bueno si hoy parece que el centro el centro de nuestro eje va a ser la AFIP así que nada te dejo Ricardo que arranques que es tu área de expertise y después sigo yo dale para explicarle a la audiencia Juan hasta el año 2017 las empresas en este país las pymes y las grandes empresas tributaban impuestos a las ganancias por la ganancia por tenencia ¿no? es decir vos tenías 100 dólares que cuando empezaba el año o el balance valía un peso tenías 100 pesos si a fin de año valían dos tenías 200 pesos pero vos seguías teniendo 100 dólares pero en pesos tenías el doble esa ganancia en pesos que es una ganancia por tenencia estaba grabada por el impuesto a las ganancias entonces en el año 2017 aparece el ajuste por inflación impositivo ¿no? ¿y qué es el ajuste por inflación impositivo? bueno si una empresa tiene más activos monetarios que pasivos monetarios o sea es una empresa que financieramente está bien porque sus activos monetarios superan a sus pasivos monetarios ¿no? entonces esa empresa pierde dinero frente a la inflación porque si yo tengo depósito en el banco cuentas a cobrar anticipo de clientes eso no se actualiza de ninguna manera está invertido en pesos el peso sufre el desgaste de la inflación quiere decir que cuando yo tengo activos monetarios superiores a mis pasivos monetarios la inflación la inflación me provoca una pérdida y esto es lo que reconoce el ajuste por inflación reconocer la pérdida que la inflación le genera a los excedentes monetarios entonces ahora si yo tengo 100 dólares que valía un peso 100 pesos si al cierre de balance vale 2 pesos gané 100 pesos pero el ajuste impositivo por inflación me lo va a compensar esos 100 pesos entonces no voy a pagar impuesto a la ganancia por esos 100 pesos es buena entonces es buena eso eso fue muy importante porque este ajuste por inflación se había suspendido con la convertibilidad ¿te acordás la convertibilidad de cabalos? si cuando puso el 1 a 1 no hubo más inflación entonces se suspendió el ajuste por inflación pero después volvió la inflación y al volver la inflación volvió el ajuste por inflación ¿sí? pero ¿cuál fue la picardía? el gobierno anterior dijo bueno bárbaro yo te doy el ajuste por inflación pero esa pérdida por inflación no la tomás íntegramente en el balance que está cerrando sino la tomás en 3 balances después vino el gobierno actual y dijo bueno en vez de 3 va a ser en 6 y entonces si yo tengo una pérdida por inflación hoy ¿no? importante para pagar menos impuesto a la ganancia voy a poder tomar un sexto ¿sí? el año que viene otro sexto el año que viene otro sexto y ese sexto no se actualiza con lo cual ese sexto se deteriora por la inflación es un sexto el sexto de basura claro todo eso estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2021 entonces antes de que se cierre el año se discutió en el congreso el presupuesto de la nación en ese presupuesto de la nación estaba incluido postergar esta aplicación de un sexto ¿no? perdón de un sexto entonces este eh postergar la aplicación de del sexto porque la ley tenía vigencia hasta el 31 de diciembre pero como el presupuesto de la nación no se aprobó el 31 de diciembre entonces la ley no se prorrogó con lo cual ahora no nos tomamos más un sexto nos podemos tomar el 100% del ajuste por inflación entonces esta es una buena noticia es buena noticia obviamente ¿está bien? bien obviamente en algún momento se va a tener que tratar el presupuesto de la nación y entonces acá vamos a hacer una aclaración muy importante el impuesto a las ganancias es un impuesto que se denomina impuesto de ejercicio ¿por qué? porque hay dos tipos de impuestos los impuestos instantáneos y los impuestos de ejercicio el IVA es un impuesto instantáneo vos compras y en la factura estás pagando el IVA ¿está bien? es en el momento lo pagás en cambio el impuesto a las ganancias lo pagás cuando cerró el balance cuando cerró el ejercicio entonces suponete en el IVA hoy tenemos una tasa del 21% hoy sacan una ley y dicen a partir de mañana el IVA es del 18% quiere decir que mañana yo voy a comprar y me van a comprar el 18% porque es un impuesto instantáneo en cambio en el impuesto a la ganancia como es un impuesto de ejercicio lo importante es la ley vigente al cierre de ejercicio por ejemplo suponete que vos y yo tenemos una SRL que cierra el 31 de diciembre en el año pueden haber habido muchos cambios de impuesto a las ganancias pero ¿cuál es la norma que yo tomo para liquidar el impuesto? la norma que esté vigente al 31 de diciembre porque ahí cierra nuestro ejercicio ahora si hubo una norma que cambió en abril otra que cambió en julio otra que cambió en agosto no me importa 31 de diciembre porque es un impuesto de ejercicio bien el 31 de diciembre concluyó esta norma no se aplicó más esta norma no quedó vigente esta norma de computar un sexto por lo tanto la reformen ahora la tomamos hasta el año que viene claro por lo tanto al 31 de diciembre se puede computar el 100% puede haber un decreto de necesidad y urgencia los decretos de necesidad y urgencia en el ámbito tributario dice la constitución nacional como es un decreto que cambia una ley está una norma de inferior jerarquía que cambia una norma de mayor jerarquía entonces ese decreto de necesidad y urgencia tiene que ser ratificado por el congreso si no es inconstitucional por lo tanto tenemos que seguir rezando que hasta el 8 de mayo no haya nada pero lo importante es que si todo sigue así este año los balances cerrados el 31 de diciembre podrán computar el 100% del ajuste por inflación impositiva y esto es muy importante y achica notoriamente la carga tributaria que era de Ricardo muchísimas gracias a quedarte acá con nosotros la verdad que nos diste nos diste una buena para mostrarle a Diego como es dar buenas noticias como ya venía todo el año pasado le damos el lugar a Diego Lunes tenés que ir viendo Lunes y asociado y vamos a ir viendo vamos a armar el ranking después yo quiero ser malo con Ricardo acá ya que él trae buenas noticias y yo traigo malas ¿a qué hora cierro el ejercicio y a qué hora se cae la norma el 31 de diciembre? porque no sé cómo funciona eso bueno viste que el código civil dice las 24 horas ¿no? código civil y comercial entonces 24 horas el 31 de diciembre la norma como no se renovó no quedó vigente por lo tanto en el balance al 31 de diciembre no resulta aplicable ok sí me queda claro con el que cierra por enero pero el que justo cierra el 31 de diciembre es como que está justo ahí al límite pero bueno buena noticia claro porque la ley que implementó el cómputo de un sexto decía que tenía vigencia para el periodo fiscal 2019 2020 2020 ¿no? y entonces un balance que cerró que se inició el primero de noviembre del 2019 estaba vigente la norma o uno que inició el primero de enero del 2020 pero la norma para los balances que se iniciaron el primero de enero del 2021 y cerraron el 31 de diciembre del 2021 ya la norma no era aplicable este entonces este bueno esperemos que no haya nada que lo cambie estaría buenísimo porque además en este año subió la alícuota del 30 al 35 entonces dado que hay una suba de la alícuota estaría bueno que se pueda utilizar el 100% del ajuste por la inflación además es gracioso porque te doy un ajuste por inflación porque hay mucha inflación para que vos pagues por lo que realmente debes pagar pero te lo doy dividido en 6 años para que la inflación te coma el ajuste que yo ya te di es como vos que pensás que en los próximos 6 años va a haber ser inflación cero no sé no tiene mucho sentido no 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 es sumamente ridículo es una cosa por eso por eso Juan le decía por privado tipo esperá esperá que no es del todo buena esperá que termine Ricardo pero bueno sí ahora como cerraste que por ahora no renuevan los 6 años es muy bueno grande ahí tenemos el tema tuyo Diego que es afil para embargar billeteras virtuales hoy estuvimos con un tema de una galería que trabaja con NFT con artistas virtuales así que muy bueno justo el tema como siempre temas que atrapan así que contanos cómo es esto de las billeteras virtuales y los vamos hilando billeteras virtuales nosotros igual nos referimos a los PCP a lo que son por ejemplo mercado pago y demás que uno tiene cuentas en pesos por ahora son los que están siendo más apuntados porque justamente los mandatarios de AFIP fueron detectando que había un montón de personas que cuando vos te das de alta en mercado libre mercado pago y demás vos pones un montón de datos personales tuyos que son requisito para que puedas abrir la cuenta en la billetera virtual entonces lo que detectó AFIP es que había un montón de gente que tenía deudas impositivas que eran inembargables porque no tenían bienes a su nombre y tenían dinero líquido en cuentas bancarias pero que movían mucha plata por cuentas de mercado pago y otros proveedores mencioné mercado pago en realidad porque es como el mayor proveedor pero hay un montón de billeteras y de bancos virtuales en donde es como que la AFIP no tenía un manual de instrucciones para proceder al embargo de esas cuentas entonces bueno ya desde noviembre del año pasado está vigente el manual el nuevo procedimiento para proceder a este tipo de embargos que bueno que como estaban suspendidas las ejecuciones porque bueno como que pandemia y demás pusieron un alto a las ejecuciones fiscales nunca se había llegado a implementar y ahora a principio de marzo o creo que no sé si ya la última semana de febrero que se terminó esta última prórroga de la suspensión de las ejecuciones fiscales cuando vuelven digamos de una forma los inspectores a la calle o bueno los mandatarios ejecutar ya tienen habilitado este procedimiento que desde AFIP lo que dicen es es el procedimiento de excepción o sea nosotros siempre vamos a seguir yendo a lo que es más líquido a lo que es más fácil a lo que es quizás una cuenta bancaria y demás pero por ejemplo si yo como si yo fuese a pagar AFIP y tengo que elegir una cuenta a la cual bloquearle la plata y pedir el secuestro de los fondos a una cuenta judicial me es mucho más líquido mercado pago que si el deudor tiene un inmueble que es imposible ejecutar y que después lleva mucho más tiempo le bloqueo y le trago un embargo contra la cuenta de mercado pago que quizás no alcanza para poder cubrir toda la deuda pero mínimamente ya me aseguro un monto en donde bueno yo sé que va a causarle otro interés también a la persona por todo lo que se está moviendo justamente a través de billeteras virtuales y como nos acostumbramos todos a pagar con el QR con te transfiero plata envío dinero y demás que bueno obviamente también de alguna manera es un circuito que también debería estar respaldado por las facturas correspondientes o sea hay mucha gente que ah no mandame dinero no me lo pongas como pago porque me cobran comisión y qué sé yo pero digo lo que sea de una actividad comercial debería estar facturado y también digamos es esperable que la FIP más allá de una vez que ya determinó que tenés deuda embargarte en la cuenta virtual en algún momento pueda empezar a mirar qué categoría de monotributo sos contra cuánta plata mueves por mercado libre o sea de repente no sé de tu cuenta de mercado pago que está tu nombre que está tu DNI que está tu quit que está todo capaz que estás moviendo no sé 5 millones de pesos por mes y sos monotributista categoría B no da por ningún lado el número entonces es probable que estos datos y esos entrecruzamientos de datos que la FIP ya tiene vayan dando lugar a nuevas investigaciones y sobre todo lo hablo mucho con gente que hace operaciones de criptomonedas o sea hay gente que compra y vende pero como no lo tiene o sea no son un exchange son personas particulares que hacen esto a través de Binance o otros proveedores empiezan a usar sus cuentas de mercado pago y obviamente estos son todas cosas que no están facturadas pero tienen en todo momento en cuentas a su nombre ingresos de dinero entonces bueno todo esto quizás en un futuro cercano sean cosas que la FIPO observe y que le pueden traer un dolor de cabeza a más de uno que crea ser una pequeña diferencia en una operación grande termine quizás excluido el monotributo o bueno digamos con consecuencias todavía peor perfecto si la verdad que que fue un tema un tema candente y hace creo que dos semanas una semana y media salió en todas las noticias porque ya había unos embargos alqueteras y generó todo un revuelto así que la verdad que no es que la noticia de la semana pasada creo que embargaron ya 54 millones de pesos una cosa así o sea en una semana exactamente Ricardo vos sabés Juan que la FIPO hizo un operativo en Cariló y entonces detectó monotributistas que estaban ubicados en los puestos viste los puestos que hay en el centro comercial de Cariló monotributistas que vendían con tarjeta de crédito y obviamente las acreditaciones de las tarjetas de crédito superaban el límite del monotributo entonces bueno estas son cuestiones que son elementales pero como todas estas cosas que contaba recién Diego en el último tiempo no pasaron y van a empezar a pasar ¿no es cierto? ¿Qué pasa es todo el cruzamiento digital ahora me parece que han acostumbrado los monotributistas en este caso porque están nombrando a vos están acostumbrados a la vieja de talonario que lo hacía Romano y después ponía lo que querían ahora es todo digital y encima si ponen la herramienta digital que es cobrar a través del celular o mercado pago o un post justamente estás cobrando con tarjeta de crédito estás exponiendo o no se dan cuenta o creen que no va a pasar nada ahora ya se cruza todo en dos segundos y ahí empiezan los grandes problemas pero bueno es la realidad con la que vivimos y vamos a ir a como es a una tanda si ya presentamos Juan Cruz y de última cerramos también este tema y lo metemos a Juan Cruz en tema pero bueno vamos al informativo a la tanda y ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.moradadosventos.com moradadosventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Les damos la bienvenida a Juan Cruz Catarineu, líder de marketing integrado para América Latina de InfoVib. ¿Cómo te vas, Juan Cruz? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el espacio y por invitarme acá al programa. Pero antes, ¿sabes qué? Bueno, gracias a vos por darnos herramientas y donar tu tiempo a esta hora, a última hora. Pero bueno, es buenísimo para que las pymes, los emprendedores, todo lo que sea management empresarial, son los temas que tocamos aquí. Así que bueno, Juan, es como el crecimiento de la compañía desde los poquitos empleados a los que son ahora, de todo el recorrido que han llevado. Creo que en el 2009, ¿no? Que habían inaugurado la primera oficina latinoamericana, algo así. 2010 en Buenos Aires, claro. Cuando leí de ustedes dije que hubo el crecimiento que han tenido, pero bueno, contanos un poquito bien a qué se dedica y cómo nació, ¿no? O sea, por qué nació InfoVip. Bien, dale. Sí, creo que en definitiva el origen y cómo se genera InfoVip es bastante particular, por eso por ahí merece la historia del principio, sin aburrirlos, pero InfoVip es una empresa croata que se crea en la región de Istria, en Croacia, en un pequeño pueblo que se llama Bonián, que tiene alrededor de 6.000 habitantes, la verdad que está lejos de ser una gran ciudad o una urbe, todo lo contrario. Y si bien la empresa se crea en el 2006, el concepto que llevó a la creación de InfoVip surgió en el 2001, y este concepto era el dueño o los tres fundadores, digamos, lo que se plantearon fue la necesidad de poder crear un sistema que funcione como una especie de comunidad virtual, es algo que hoy por ahí no suena como súper cercano, pero en su momento nada que ver, sonaba como bastante futurista en algún punto, y era justamente una plataforma que permitiera a las autoridades locales, en este caso a la municipalidad, comunicarse con los ciudadanos, es un espacio virtual donde los residentes pudieran suscribirse, obtener información, a través de distintos canales de comunicación. En su momento, los disponibles eran el SMS, el correo electrónico, y tal vez notificaciones en la web, digamos, eso era todo lo que había. Uno de sus, de hecho, el CEO y fundador, que se llama Silvio Kutik, con esa idea y una inversión inicial de 25.000 euros, empezó este proyecto en el garage de sus padres, en un momento, hace unos años hicieron una nota acá y lo bautizaron como el Steve Jobs croata, que bueno, más que la similitud era, me parecía como graciosa la comparación, pero era un poco esa la historia, ¿no? Con esta inversión mínima, empezando en el garage de sus padres, creó justamente esta plataforma de comunicación omnicanal, que conocemos hoy en día como InfoBip, y es una empresa que hoy está valuada en más de mil millones de euros, y en 2020 se convirtió en el primer unicornio croata, con una nómina de más de 3.500 empleados, y con más de 70 oficinas. InfoBip cuenta con oficinas en todo el mundo, en la mayoría de los continentes, bueno, una de ellas es la que abrió en 2010, en Buenos Aires, como mencionabas, así que sí, la historia es de un crecimiento exponencial maravilloso, que obviamente se vio potenciado por lo que fue la situación de los últimos años de la pandemia, la imposibilidad de movernos, de acceder físicamente a las empresas, a los locales, y bueno, la necesidad de las empresas de digitalizarse, y de digitalizar sus comunicaciones. Es un poco la historia de InfoBip, y qué es lo que hace InfoBip, porque es lo que hacemos, el negocio al que nos dedicamos, es el de la tecnología, de la participación del cliente, y la comunicación omnicanal. En definitiva, lo que la empresa hace, o lo que es InfoBip, es una empresa de lo que se denomina SAS, SAS significa Software as a Service, que es vender justamente software como un servicio, y provee una plataforma de comunicación omnicanal en la nube. Esto significa que, accediendo a la plataforma de InfoBip, las empresas, es una empresa B2B que le vende a otras empresas, pueden crear y orquestar flujos de comunicación para comunicarse con sus clientes a través de lo que nosotros llamamos todos los puntos de contacto con la marca, que suena como muy tecnológico, pero en definitiva significa cada vez que vos necesitas comunicarte con la empresa, o hablar con una marca, eso es un punto, y bueno, vos para eso elegís un canal, y una manera, y la empresa debería hacer lo mismo para con vos. Todas las... Claro, los integran todos, por ejemplo, SMS, e-mail, Whatsapp, o sea, integran todo en la plataforma como para que tengas toda la omnicanalidad digital concentrada en un punto, y que podamos tener reacción directa y más rápido, porque justamente si no es un lío, lo voy a darse todo, tener todas las ventanas abiertas, bueno, ahora esta tecnología permite tener la respuesta obviamente muchísimo más eficiente con los clientes. Tal cual, tal cual. Sí, y permite como esta integración, por un lado, de lo que es centralizar la información, centralizar la data de quién te está llamando, y por otro lado, eso sería como de una manera más reactiva, cuando el cliente se comunica con la empresa, y de una manera proactiva, lo que es el envío de comunicaciones, que sean segmentados, que sean personalizados, que sean relevantes, y a través del canal que la persona prefiere o elige. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, a través de justamente todo el historial que tenés en la plataforma, de toda la información de esta persona. Nosotros, supongo que ustedes también, pero yo vengo de una época donde llamar a algún lado implicaba hablar con alguien, dar toda tu información, decían, bueno, ahora te paso con X sector siguiente, arrancabas de cero, y así, hasta que tal vez en algún momento llegabas a dar con alguien. Eso comparado con tal vez lo que es el servicio de atención al cliente de manera automatizada, que es uno de los fuertes de InfoVip, a través de WhatsApp, por ejemplo, queda como, bueno, suena como de antaño, pero la realidad es que así es como avanzó la tecnología, y es un poco hacia dónde vamos. Claro que hoy me pasó con Visa, no con mi programa Humilde Generadores TV. O sea, hoy me pasó con Visa, que me tuvieron que ver un menú de opciones, tres veces, cuatro veces, hasta que me atentí a una persona, esa persona me hizo esperar, me pasó con otra, esa persona me pasó con otra, y al final tuve que llamar cinco veces a Visa, porque después primero me cortó y no me llamó nunca más, que me dijo que no llamar. Y así, cinco veces, y no tuve ningún... Estamos hablando de una empresa que es un poquito grande, tal cual, bueno, definitivamente... Un poco más grande que nosotros. Tenemos que hablar con Visa, pero sí, totalmente, eso es un poco uno de los fines de InfoVip, lo que tiene que ver con orquestar estas comunicaciones, este flujo de comunicación. Una consulta, ¿integran las redes sociales también, o solamente los medios, tipo el SMS, la llamada de voz, el WhatsApp, o sea, todo lo que sea conexión más telefónica, o también están integradas las redes sociales? Sí, es una gran pregunta. Integra absolutamente todos los canales de comunicación que existen hoy en día. De hecho, hay algunos que por ahí acá no están, como son Viber, por ejemplo, pero sí tenemos WhatsApp. Canales tradicionales, digamos, todos, lo que es SMS, email, llamada de voz, WhatsApp, lo que se llama MMS, que es otra tecnología parecida al SMS, lo que se llama RCS, que es comunicación enriquecida, que es como un poco la evolución del SMS, versión Google, eso es lo que significa RCS, y después Instagram, Telegram, Facebook Messenger, todas las redes sociales están integradas. Hay una solución específica de InfoVip que se llama Conversations, pero no para meternos en eso, integra todas las redes sociales, y permite manejarlas de manera integrada por un agente físico, o con inteligencia artificial, o la integración de ambas, existen todo tipo de posibilidades, de acuerdo a lo que es la necesidad del cliente, esa customización existe siempre. Claro, y digo, es la comunicación del cliente con la compañía, que hasta ahí lo vamos a entender, pero si un cliente habla de la compañía, a la compañía le aparece también, aunque no esté conectándose en un mensaje de Instagram, porque es con privado, pero dices, Generadores TV tiene Instagram, entonces, alguien escribe sobre, qué malo es el programa de Generadores TV, entonces, a mí me aparece directamente, Aluas, me informa la plataforma que están hablando sobre mí, aunque no se estén contactando directamente, o solamente mensajes y divulgando. No, en ese momento, en ese aspecto, perdón, sí, existe la posibilidad de que eso suceda también, lo que son como menciones, y lo que tiene que ver con el monitoreo de las redes sociales, por mensaje, obviamente, si alguien te manda un mensaje directo, si alguien postea en sus redes, eso ya no, no es que hacemos un clipping de lo que es las redes, pero sí existe la posibilidad de tener un agente en vivo las 24 horas para que, o agente en vivo, o justamente inteligencia artificial con un chatbot, para que si eso pasa, alguien escribe a Generadores y dice, la verdad que el programa es malísimo, bueno, automáticamente contestarlo, darle una respuesta, o hacer algo con esa interacción. Muy bueno, muy bueno. Diego, ibas a preguntar, te vi levantar la mano, pero no, te voy a seguir hablando yo. No, a mí me tiene dijo el call center de YPF, así que si quieren mandarle un brochure, estaría bueno, pero bueno, nada, me encanta, o sea, yo creo que todo lo que tenga que ver con atención al cliente y una experiencia positiva al cliente va a ayudar mucho a las empresas hoy en día que uno se enoja tanto cuando realmente no obtiene una respuesta. En ese sentido, bueno, hay muchas innovaciones acá en Argentina respecto a lo que es defensa del consumidor y demás, que si vos tenés un problema te obligan de alguna forma como empresa a ir a una audiencia que si no te ponen una multa y demás, y me parece que esto justamente son soluciones para prevenir eso y para atajarse con el agravante que hoy en día vendemos, digamos, quizás en todo el país y tenés un tipo que te compró desde Salta y te obliga a ir a una audiencia en Salta y digo, toda esta gestión de reclamos, omnicanalidad, buenas respuestas y mayor eficiencia son cosas que no solo mejoran la experiencia comercial sino también le pueden evitar un montón de gastos innecesarios a la empresa así que buenísimo por mi lado. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y sí, totalmente, un poco lo que mencionabas vos de la experiencia comercial o experiencia del cliente esa es un poco la clave la palabra que está como tal vez de moda hoy en día de moda en el buen sentido que es lo que persiguen las empresas y justamente con esto tiene que ver la omnicanalidad la omnicanalidad en definitiva es un enfoque de múltiples canales integrados que pone en el centro al cliente en el centro de la estrategia el cliente el cliente como centro entonces de esta manera poder tener una comunicación más efectiva y mejor y tener una mejor experiencia de cliente justamente con los usuarios y bueno existiendo esta integración de todos los canales creo que se puede tener una como mencionábamos recién una data todo lo que es un customer chain y mucho más integrado y unificado y permite justamente poder diseñar experiencias de cliente personalizadas y unificadas y por lo mismo más satisfactorias entonces la omnicanalidad está directamente relacionada con la satisfacción del cliente y con esto que hablábamos de customer journey entonces lo que hizo la pandemia como mencionaba obligó a muchas organizaciones a poder redefinir la forma en la que interactuaban con clientes por ahí paradójicamente hay empresas grandes como Visa como como YPF como nombraban recién que no están tal vez tan apuradas y lejos de lo que uno podría pensar una PyME o tenemos nosotros muchas pequeñas empresas que sí están en ese camino sí vieron ese camino como mucho más fructífero a corto plazo corto mediano plazo y algo que no necesariamente implica una inversión enorme de dinero algo que esté solamente reservado para grandes empresas así que nosotros la verdad es que vimos un crecimiento muy grande en lo que tenía que ver con el acercamiento de muchas PyME y muchas pequeñas empresas para poder primero entrar en este mundo y asesorarse en cómo poder llegar a brindar una mejor experiencia del cliente a sus usuarios después los planes que ellos eligen las soluciones dependen de cada presupuesto y de cada interés de hasta dónde llegar pero el interés es bastante grande y a veces hasta más grande que empresas de muchísima más envergadura eso fue nuestra experiencia por lo menos en los últimos años Carlos una pregunta este y el cliente y el proveedor tienen que estar los dos conectados digamos en el mismo servicio o no en realidad por ahí lo que nosotros hacemos es siempre dar ejemplos porque todo esto a veces se entiende pero a la vez queda como en un nivel medio abstracto que decís bueno pero cómo funciona realmente pero es todo para las personas que no son muy tecnológicas como yo sí y hasta de hecho nosotros hay un chiste que hacemos casi todas las personas que trabajamos en InfoVip y de hecho lo hemos comentado con personas de otros países y se reían y decían nos pasa lo mismo que decíamos no sé mi mamá mi mujer mi primo me dice ¿qué hace InfoVip? y decíamos uff qué desafío explicarle qué hace InfoVip porque no sabes por dónde empezar para que lo entienda y lo que nosotros siempre hacemos es decir mira cualquier notificación por ejemplo haces una compra en retail en cualquier en cualquier retailer haces una compra online te llega un mail diciendo tu compra ha sido aceptada o tu compra ha sido rechazada en el peor de los casos esta es la factura esa información por email la tecnología que la está mandando es InfoVip obviamente a vos te llega con el nombre de X ese es un ejemplo otros son notificaciones por no sé por ejemplo notificaciones por SMS que pueden llegar de un banco por algún movimiento sospechoso en la cuenta o por un acceso que tal vez no fuiste vos como para nombrar otro canal el canal de Whatsapp en definitiva es me quiero comunicar supongamos con generadores TV generadores tiene su Whatsapp de atención al cliente yo les mando un mensaje me dice hola soy a veces dicen abiertamente hola soy no sé boty el bot por ejemplo el de la ciudad para lo que es todo con el COVID o otras veces simplemente te empieza a enviar un menú con información y ahí intentan obviamente digamos resolver el problema que tiene el cliente y en el caso de no poder se hace una integración con un con un agente que en vivo atiende y chatea con esa persona esos son como algunos de los ejemplos lo mismo cuando no sé haces un reclamo de hecho me parece que sin pasarles el chivo porque no son clientes nuestros pero digo los proveedores de internet cuando uno hace un reclamo y arreglas una visita técnica te llega por un lado por mail la confirmación después hay un llamado de voz que te llega una grabación que te dice eso se llama IP de voz que es interactivo entonces si vos estás de acuerdo tocas uno por ejemplo y la persona viene si quieres cambiarla tocas dos y después te avisan muchas veces por mensaje de texto lo que tiene que ver con la logística y en ese mensaje de texto te envían también un link donde vos podés ver en vivo el seguimiento y o hablar con el whatsapp de la empresa ese sería como un ejemplo de la tecnología que provee InfoVip para que X proveedor en este caso de internet o un retailer pueda enviar la información a sus clientes de forma reactiva si fue una compra o de forma proactiva que es lo que comentábamos recién en el caso de enviarles no sé nuevas actualizaciones de productos lo que quieran enviar ofertas cualquier tipo de información que sea relevante a través de estos canales de comunicación ¿Cuáles son los próximos pasos de ustedes? porque en tantos países tantos empleados tantos crecimientos más allá de llegar a visa y pf que creo que serían los próximos pasos adecuados a muy corto plazo en Argentina ¿Cuáles son los próximos pasos que hay nuevos desarrollos o próximos lanzamientos? Sí obviamente la empresa sigue desarrollando todo tipo de tecnologías incluyendo lo que son distintos proveedores de hecho ahora una de las últimas incorporaciones fue el Apple Messaging que tal vez acá en Argentina no sea tan utilizado pero sí es algo que en Estados Unidos y en Europa se utiliza mucho y bueno la empresa últimamente estuvo en lo que son rondas de inversiones he adquirido algunos capitales que permitieron adquirir empresas en Estados Unidos una se llama Open Market y la otra se llama Peerless Network así que fueron dos adquisiciones grandes y un poco lo que se viene para el 2023 es hacer pública bueno salir en el famoso IPO que es hacer pública la empresa para lo que son las acciones así que estamos trabajando en eso a nivel global y en Argentina también el crecimiento ha sido la verdad que bastante grande en la pandemia se contrataron cinco empleados y en lo que es Infoib Latinoamérica se contrataron más de 200 en los últimos dos años así que bueno ese crecimiento también lleva a Argentina con lo que es obviamente la estructura que lo acompaña de oficinas estamos en Palermo pero probablemente nos quede chico también y bueno hoy estamos de todas maneras haciendo un trabajo híbrido un poco oficina adaptándonos si nosotros no nos adaptamos que estamos en esto no se adapta nadie y el tema de las pymes que vos bien mencionabas anteriormente ¿cómo lo tiene segmentado por diferentes planes paquetes es accesible el servicio para una pyme contanos un ejemplo si podés alguna empresa que sea pequeña si te acordás de alguna de ellas o si no la podés nombrar o la nombre acá podés nombrar lo que quieras no sé si la puedo nombrar no lo tengo claro pero es una empresa de billutería de estas que tienen muchas franquicias en Buenos Aires y la verdad es que ellos integraron lo que tiene que ver con redes sociales y Whatsapp con una solución nueva nuestra que se llama Conversations y realmente los planes son accesibles en cuanto a que hay un departamento en InfoVip que es uno de los más grandes que tenemos que se llama Pre-Sales o de Pre-Venta que son ingenieros que trabajan con los chicos de ventas como líderes de los proyectos de lo que son nuevas adquisiciones entonces sea una pyme sea una empresa grande sea quien fuere que se acerque este es el departamento que trabaja con ellos para entender cuál es la necesidad y customizar la solución al ser software no hay nada que sea no flexible son como distintos módulos son como legos que se ponen se sacan de acuerdo a lo que uno necesite entonces realmente es accesible para las pymes y depende esto que hablábamos suena digamos a venta pero no depende mucho de la decisión de la empresa de la pyme si quiere digamos digitalizar las comunicaciones si quiere poner un servicio de cliente automatizado desarrollar un chatbot que fue lo que hizo este ejemplo que te estaba comentando o no o si prefiere ir por otro lado porque la posibilidad existe y bueno este es un claro ejemplo lo que ellos hicieron fue poner como te decía lo que es todo el manejo de redes sociales la integración de whatsapp y manejar servicio al cliente y consultas a través de whatsapp entonces todo lo que tenía que ver con logística de pedidos seguimiento de pedidos envío de factura todo lo que analizaron a través de whatsapp con una solución nuestra que se llama failover que significa que si por algún motivo esa notificación falla hay como una especie de backup obviamente vos elegís cuál es el backup y cuál no y el backup de ellos era el mail porque descubrieron que la mayoría de sus clientes dejaban el mail o usaban el mail entonces era un canal que probablemente lo iban a abrir más rápido o con mayor frecuencia así que nada para no seguir con el mismo ejemplo me parece que sí no es algo que esté por fuera de las posibilidades de cualquier pyme es simplemente una decisión nosotros en nuestra página web nosotros tenemos un blog en el cual subimos un montón de contenido y en linkedin en las redes también de cómo acercarse a lo que es la digitalización pequeños tips pequeños pasos y es como un primer approach para cualquier persona no hace falta que sea empresa grande que quiera adentrarse en lo que tiene que ver con la digitalización de las comunicaciones lo pueda hacer también a partir de ahí empezar a investigar y ver qué es lo que necesita buenísimo la verdad hay que entrar a InfoVip a la página y encontrar el apartado de Argentina infobip.com barra es oficinas argentina guión buenos aires exactamente estamos ahí gracias Tincho y Estefano productor de lujo siempre nos tiene toda la info enseguida estamos charlando me parece la info bueno Juan Cruz le puedo hacer una pregunta breve consideraron la posibilidad de radicarse en el circuito tecnológico de la ciudad de Buenos Aires vos sabés que ahí para las empresas de tecnología como la de ustedes no pagan ingresos brutos y el impuesto lo destinan a la compra de un inmueble excelente dato a la compra de un inmueble y a y a y a su este amoblamiento no claro claro entonces te dan una exención de ingresos brutos que vos la vas renovando con la acreditación de la inversión no entonces vas a decir voy a comprar un inmueble de 200 mil dólares y yo pago mil dólares por mes de ingreso bruto por lo tanto necesito 200 meses 150 no sé x y entonces vos vas acreditando y te van renovando la exención y entonces en realidad compras un inmueble con un impuesto dejás de pagar un impuesto y los de finanzas compras un inmueble no te financiás con el impuesto obviamente es para tecnología si paralelamente una empresa vende equipos no los equipos pagan impuestos para tecnología grande bueno la verdad un super dato para todas las tecnológicas y bueno ya vamos cerrando pido disculpas este programa debería durar tres horas no dos pero no sé quién lo conduciría así que gracias Juan Juan Cruz un gusto espero tenerte próximamente acá bueno Diego Núñez obviamente de Estudios Núñez asociados Ricardo Chicolino un lujo como siempre tenerlo gracias por los aportes y todo lo que nos dieron hoy y bueno y a todos los que nos escuchan y nos siguen y en las redes sobre todo que están muy activas muchas pero muchas gracias a todos los oficiantes que nos acompañan obviamente a los barbasos a todo el grupo generadores a mi familia que aguanta hasta esta hora papá hablando sobre todo las chicas hablando hasta esta hora gracias nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en esto pedimos a llamar generadores TV lunes de 18 a 20 horas por Ecomerios muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video